¡Y ahí, kawake! ¡Originato, que ya no trae nada para cantar! ¡Solamente le trae la historia! Muy buena gente, por nada. Hoy toca reacción. Reacción por petición. Aquí en Palabra de Miller. Ya sabéis que estoy haciendo este ciclo de mujeres porque me da la gana, básicamente. Dentro de poco voy a agogar esta actuación que le hicieron en Premios Juventud. Creo que fue en Premios Juventud a Selena. Selena es grande donde las haya. Pero hoy toca Cafu Bantón ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! Pero nuestra canción no tiene nada que ver. Pues eso, ¡vamos a ver! Cafu Bantón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si me dejan grabar sin que molestarme porque lo veo jodido. Están los vecinos tocando los huevos para variar. A ver... ¡Vamos a darle! Espero culos y tetas. Por supuesto. O sea, lo vuelvo a decir. Espero culos y tetas. Cafu Bantón, culos y tetas. En el vídeo, ¿eh? Antes lo digo, antes pasa. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos pa' la playa pa' pasarla bien. Vamos pa' la playa pa' pasarla bien. Como a las nueve creo que está bien pa' partir. Llamé un par de compas pa' ver si quieren venir. La banda se puso más big. Salimos. Bueno, se nota que esta canción ya tiene sus añitos, ¿eh? ¿Por qué? Para empezar por el corte de pelo. Un retén es un control de policía. Más claro agua. Colón que será un barrio, ¿no? De allí de donde sea este hombre. O una ciudad o un pueblo. Somos de Colón y... Vamos pa' la playa pa' pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir pues ven tú también. Playa, ya tengo... Coronavirus. Está chula esta canción, ¿eh? Es una declaración de intenciones. El agua está fría y el sol caliente. Ay, muere pa' lo largo y pa'l frente. Cuál es el de dentro. Y atrás de mí tengo como a 20. No me esperamos a ver tanta gente. Vestidos de baños impertinentes. Ya se me está transformando la mente. Y estoy sudando como un den 20. Diversión a montones en la playa. Diales a tu gusto, también a tu talla. Unas se asolean y otras se vayan. Recoge la tuya antes que se vayan. Eso me ha gustado, ¿eh? Recoge la tuya antes de que se vayan. Está claro que está hablando de la tía. De las tías, de las mujeres. Bikini de flores, de bola, de raya. Y otra prefieres taparse con malla. Porque si el marido se entera, estalla. Él no sabe que ella está en la playa. Vamos pa' la playa. A pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa. Ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no... Bueno, ya os lo digo antes de nada. Que si... Creo que hay un remix. Si hay un remix y llegamos a los 50 likes. Hago la reacción. Porque me mola la canción. Si hay, ¿eh? Creo que no sé si es... Si está en la playa. Quieres venir, pues que no vayas. Playa. A pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa. Ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiera venir, pues que no vayas. Tiene pinta que sea la típica canción que se escucha en la playa. ¡Guay, guay, guay! ¡WAMBLOF! Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ahí los tenéis. Los martillitos. que no paran los cabrones. Pues sí, está pegada, está pegada, Cafu Bantón está pegado, está guay. Ya tenemos varias relaciones de Cafu Bantón, creo que es un artista importante, ¿no? Ahí por Panamá, supongo. Y aquí a España ya han llegado canciones de Cafu Bantón, porque ha llegado otra, es para adelante, para abajo, creo que es, para adelante, para abajo. Para adelante, para abajo, creo que se llama la canción. Que tengo ya el vídeo descargado para hacer la reacción porque me han pedido y después me han dicho que esa canción aquí yo la tengo que haber oído por cojones. Yo no sé qué canción es. Aunque me puedo imaginar por el estilo qué canción. Ya haremos la reacción, tranquilos que la tengo hecha. Palabra de miles. Ah, no, que es así. El hashtag, ¿eh? Bueno, bien guapa la canción de Cafu Bantón. Cafu Bantón también va a ser uno de esos fijos en el canal. Junto con Boppa y junto con Kenyman y con Calero. Que ya os anticipo que voy a hacer una reacción a una canción de Calero, bueno, a un remix, que se llama Malamía. Buena canción, buenos ritmos, como siempre. Dale's goal. Palabra de Miller.